¡Muchísimas felicidades a Noticias Video David! ¡Muchísimas felicidades por los años que están cumpliendo en esta labor tan fructífera de informar y tan complicada también para los tiempos que vivimos, ¿verdad? Donde hay mucha información y donde hay mucho polarismo también para informar, así que les recomiendo por favor y te recomiendo mi querido David que te sigas centrando en informar seriamente, en que sigas alegrándonos a medida que informas y que persistas en el llamado que Dios puso en tu vida de informar. Te saluda Freddy Armada, tu amigo y pastor. ¡Chau, chau! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Malonao y quiero felicitar a mi amigo David, más bien conocido como el Tío Raichu, por su decimosegundo aniversario de programa, así que muchas felicidades y vamos por más años todavía. ¡Gracias! ¡Gracias!